Estoy se me cayó la pichula Ya ahí Esa música es Cambry Son, si La canción me recuerda a la canción de Menún Esnate de Dumbie Game Bueno, vamos de frente ya Noche, New Game New Game, sale afuera Para que se te vaya mejor Five Nikes, como que carajo Ahora, ¿cómo estás? Ojo Más o menos es la misma huevada Mira, acá hay un póster raro Voy a ver qué cosas hay Otro póster acá Acá hay pósters Este póster es el típico Otro póster Otro póster Otro póster Solo he agregado póster Su puta madre Si, mire Si, mire Son, son Nomás agregaron pósters Mira, aquí hay otro póster Otro póster Otro póster Otro póster Otro póster Otro póster Y otro póster Nomás agregaron póster, creo No, 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 no No sé si te vienes jugando una tablet Cámbiate a wing Ahora sí, ahora sí está, la internet está mucho mejor Sí, solo tiene pequeños cambios Pero bueno, igual Lo único que veo el cambio fuerte es Cállate Luigi Es este, los pósters Que acá hay un póster acá Que eso no estaba antes Eso nomás Este estaba antes ya El póster de Mario De Mario, digo, de Sonic De Sonic ya estaba Pero estos de acá no estaban en sí Es como Pokémon Es igual Es igual No cambia nada No cambia nada Y eso que quería Ahorita quería jugar Minecraft Porque, bueno Realmente jugó Minecraft Tanto en tanto Según En la primera noche Solo Mario y Yoshi, claro Se movieron Como siempre No sé si he cambiado más cosas No sé Espera, espera Quito los chiquitos O sea que los gifs los quito Creo que molestan ¿Molestan o no molestan los chiquitos? O diga Uy, creo que se movieron Me parece que a Golden Se ve para más placer Será un poco difícil Aparecer a Golden Ni siquiera tiene Este Ni siquiera será molestado Ni siquiera van a agregar Como decirlo El El Es igual Es igual Es igual Es igual Es igual Mira, hasta el recode beta Que hemos jugado Antes Que yo jugué Eras mucho mejor Que este O no O sea El que de Sonic Se movía de izquierda A derecha Ese era mucho mejor Hola Mario Coch, están los dos Se le mocharon Se fueron Este es un staff Uno en pocas palabras Así que no creo que me demore El 100% Así que ve Denme que te saludes Ni siquiera tiene Este Animación de subir Y levantar cámara Eso a menos Se hubieran puesto Eso ya Pequechucha En vez de poner Solo posters Y ya Prácticamente es la misma Guad Arroz con papa Arroz con papita Con papita Me estoy gastando De energía Demasiado A las horas Son más rápidas Que el original Creo Bueno Si son más rápidas Normal creo Más rápido Para mí Este es el verdadero No cambia nada Lo único que es bonito Son los bordes Los bordes están chéveres Pero lo demás Es una huevada Mira Si el juego Fuere igualito Que los bordes Puta Y si era otra cosa Pero no es Creo que nunca había Yoshi de esta forma O sea Ay Se fue la concha Se muere Desaparecieron Ahí está Frijoles con yogur Espera Termina esta noche Y pongo el bot Ya Espérense Nunca había Creo que nunca había Yoshi en esta pose Aunque creo que Si estaba en el original Pero nunca lo vi yo Me siento estafado ¿Cómo estás Estoy? Estoy bien Arroz con paño Contajadas Ya regresé Ya estaba El bot ¿Dónde está? Espérense Quiero terminar esta noche Y ya lo pongo El toque Al bot Puta manita ¿Dónde está el terror? Yo no sé Esto es una parodia Oye Recuerden que Fires de a Sonic Es una parodia No es terror Bueno Ni siquiera yo me asusto Con esto O sea No me asusto Con ninguno O sea Claramente te vas a asustar Cuando estás Precavido O sea ¿Cómo decirlo? Estás haciendo otra huevada Y tú Puta Te asustas Un pequeño susto Te asustas Te sorprendes ¿Sabes a lo que me refiero? ¿No? Pero en poca palabra Con la saga De Fires de a Sonic Nunca me asusté Un pequeño susto Ya Porque este Obvio me agarró Desprevenido Pero si tú ya sabes Que te van a matar No Pero no Que te va a asustar Esta huevada ¿En dónde está? Eh Sí Para divertir Pero es que está Más o menos divertido Algo que el juego No lo es ¿Cuál fue Ese suceso de ayer? ¿Cuál fue ese suceso de ayer? ¿Cuál fue posible Ese suceso? Oye ¿Quieren que ponga el chat? Eh ¿Quieren que ponga el chat? ¿O no? A ver Porque he quitado el chat Nomás porque no sé Va No hay que cambiar Que voy a hacer pósteres Yo sí Sí Ha cambiado Hay pósteres nuevos O sea que hay pósteres Hay pósteres en todos lados Ya espérate Voy a poner el chat Ya espérate Espérate Este es el chat No hay que dejar que Lui hable Para poner el chat Ah espérate Vamos a poner el chat Ya sé que Wow Vamos a poner Uy ¿Qué fue? Este es el chat ¿No? Vamos a dejar que Uy Copiar Vamos a dejar que Lui hable Un ratito solo Voy a poner esto Eh Voy a poner el chat Ahorita van a ver Un tipo de OBS Medio random Pero espero que está Está por mientras Ahí está Ahora según yo Está el chat A ver Hablen Según yo Está el chat Ahí Ajá Está ahí el chat Efectivamente Está el chat Me da más miedo Fueron de hacer Exexual Licit Ay huevo Bueno Hay que hacerse Si nos da más miedo A aparecerse Y se saliste Ay Ay Cuerojo Vino tan rápido Hijo de tu perra madre Ay Voy a poner el bot Me olvidé poner el puto bot También Carajo Voy a morir Nomás Porque Este Voy a poner el bot Al toque Creo que ahora Si está el bot Vamos a mutearlo Ya está Ya está el bot Dice Bueno Perdón amigo No pasa nada Ya está el bot Se oye bien el bot O no Anda jugando Terrario Es god creo ¿Qué te pasó El viejo Antes eras chévere ¿A qué te refieres? ¿Cómo que antes Mano? Oye El viejo Es por regreso Pipi Pipi Nightmare Tales Shortsteam Dice El bot Regreso El bot Dice Espero que no spamen Lalo Animations Dice Ahí viene El Tales Según dijo J es igual Al de Maniac Mania O sea Puede venir por dos lados Creo Perdón Solo quise hacer el meme No hermano Es que No cambió mucho O sea El Maniac Mania Era chido Pero Pasaron cosas Yo soy Luigi Mamma Mia No Es el menú Dice You raro You Tales No salió de su cueva pirata Marcelo Núñez Tiene fases Dice It's been so long Cante conmigo Roman Muzzi It's been so long Hola Hola Dice No estaré mucho tiempo aquí Porque tengo clases de inglés Emoticón o cara triste No sé nada Mano No pasa nada No pasa nada Primero el estudio Después otra cosa Extraño estar Nas Recoldin Sí pero fue cancelado No quiere salir Sorry del poster Le pegaron un golpe Que le dejó todo Meco O sea En el poster Han arreglado un poquitito Con el cosudo Sí TH34 Dice Me iba a poner a salvar el año Y toi justo hace directo V Pero salve el año Salve el año Ben Jaguarino Dice Hostia Hostia Nightmare Tales Shortsteam Dice Malditos Mailart Te vio We y pegar Pedro Bajo Dorado 28 Te goña No está No está para nada unido Con FNAF Lo que no sabes Golden Es que yo soy El Five Nights At Sonics Lalo Animations Lo que no sabes Es que soy El Five Nights Quiero hacer animaciones De FNAF Pero con canciones De FNAF Men No sé si me salga bien Depende Si haces Una buena coreografía Te va Puede ser el chido Si no Pero hazlo Con todo tu esfuerzo Y seguramente Te va a salir épico No, no mucho Daniel Nete Dice Y bueno El siguiente En moverse En las otras dos noches Acaso será Sonic TH34 Dice Nightmare Pichula Pulgares Hacia arriba Se ven 320 Dice Como se adelanta No funciona con el Maniac Mania No tiene su No tiene su sonido Su puta madre No tiene su sonido Tengo que ser Si está a revisar De todas las cámaras Su puta madre Dice Regrese Como se adelanta El direct Dice Había una serie Llamada Boludeces Y Exi Softstar Franz Queral El Loquendero 2024 Dice Hola bro Hank Y sus padres Hola como estas Dice Toy que prefiere Salvi Sonic O Nightmare Salvi Sonic Julio Cesar Yandul El Nightmare Se ve más chido Que el salvaje Con todos los ojos rojos Con todos los ojos rojos Y no de sangre Ese modelo está épico Encima creo que existe Un modelo de salvajes Yoshi O sea como existe El salvaje Sonic Y salvaje Mario Existerá salvaje Yoshi Lo busqué y si existe O sea creo que no es oficial Pero está épico el modelo Está chido el modelo De salvaje Yoshi Si Si lo vi Pero no en los cines Sino en pirata Tenía una aplicación En mi celular Que te permitía Ver esas cosas Y ya Lo pude ver Nightmare salvaje Sonic es un fantasma Mientras Gyu El original es un robot Andrei123GA Dice No tendré mucho tiempo Tendré clases de inglés En el sábado Muse-J Dice Pero no pasa nada Igual se puede ver En directo Si quieres O si no Igual Este directo Estará subido Para Youtube Lo estaré Medio editando Para que no sea tan largo ¿Quién gana En una pelea DR Goldene O los personajes De Sonic? Pedro Guión Bajo Dorado 28 Solo Golden Creo con el fondo Rubik Todo en ese sonido A casa Pete Santiago PLF Dice No lo hagas Con una canción Que lo cante Sprintrap Con salvaje Sonic Porque Sonic No mató a ningún niño Si lo vas a hacer Hazlo con Golden Sonic Poseído por Eggman Ese les dio piso A los amigos de Sonic Nightmare Si le mató a Amy Que aquí le mató También el mismo Golden Lo mató también a salvaje No imagino como serán ahora los jumpscares De los Nightmare Toys Cuando salga a los tweets Lalo Animations Curioso Curioso que hable de los bits Porque un dev de los bits Comentó un video mío Me asusté Es que no estoy muy acostumbrado A que gente así Comente mis videos Y bueno Aclaró unas cosas Porque bueno No entendía muy bien Que eran las weas Pero aclaró cosas En el video En las noticias Aclaró cositas Y bueno Que más Quiero elegir entre The Witcher Toys Y su versión Nightmare Prefiero a los Toys Daniel Nete Dice Bueno no se DR Golden Yo creo un poco en el Pero un poco más en Luigi Galahad Dice Se me acaba la batería Me voy a Dios Lalo Animations Recarga Recarga Dice Que se sintió Desbloquear el modo Lab Nightmare Tales Shortsteam No 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 En ese momento Toi Vaan Y sintió El verdadero terror Marcelo Núñez What What Las esmeraldas Existen en este universo Y me refiero a las del Chaos Y Sol Y las del tiempo Santiago PLG Sonic nunca atacaba Por la ventilación Que fue TH34 Dice Mira 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 Está atacando Mira pi What Dice Sonic tiene el poder De las esmeraldas Mira está atacando Por la ventilación Y no entiendo Que hacer con la ventilación Que 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 Daniel Nete Dice Yo tengo todas De los animal dronicos Rápido Us tengo alma Según su categoría Las muto Y me dan poderes Según el tipo De animal dronico Lalo Animations Dice Ventilación O puerta Que ya se repita La ventilación Se oye que es ventilación No es que es puerta Marcelo Núñez Dice Si han hecho Hay tres videos Ahí estás ¿Ves? Un EMI Dice Hola ¿Qué está provocado ahí? Rolando González Ahí está cerrando La puerta Sé que no pasa nada Dice Me está sangrando Mi dedo cerca De la uña Rosana Recalde Dice Hola pana Catalina Pilcante Dice Piensa completa La ultime Custom Night TH34 Timer Dice Película Sailor Rambon Resumen en 8 minutos De Manu Dice Prueba a subir las cámaras Cuando oitas la ventilación Daniel Nete Dice Por ejemplo La alma de Bonnie En Aitmer Pero su versión calabaza Cuando la muto Me da poderes de fuego Fran Nia Navarro Cuidado ahí Dice Hola Hola ¿Cómo están? Hola, hola, hola Pero si no hablas mucho Porque te he concentrado A menos Es que una vez No sé qué chucha pasa Ah, no lo están What the fuck Leandro Yapura Dice C con cedilla Leandro Yapura Dice CCC Substar Franz Queral En Loquendero 2024 Dice Oye, bro Una pregunta Pedro Guión Bajo Dorado 28 Dime, dime ¿Qué cosa? Manel Sonic En la cámara De la izquierda Se ve como El CU Barra 0 Rolando González Dice ¿Cómo creaste Tu personaje? Lalo Animations Prácticamente Es un toy bono Era mi personaje favorito Al inicio Era un Puro igualito Pero después dije Vamos a hacer unos cambios Y nomás le puse Es un accesorio Lo ven ahora Dice 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 Juego no Quise decir Ojo Substar Franz Queral En Loquendero 2024 Dice ¿Dónde vives? No es pendejo Pemanu En la tierra Vivo En la tierra En la tierra Ahí En la tierra Dice Hola Bani Daniel Nete Dice ¿A cuál ¿A cuál De todos Se lo dais A ese amigo? Lalo Animations Vivo en Marte Dice Vivo en Júpiter En Júpiter En la esquina de Júpiter Ahí Ahí Por ahí Perro Bajo Dorado 28 Dice Te quieren Doxear Dios Bajo J Dice Toyes Peruano J S J J S K D H S K J TH 34 Dice Five Nights At Perú 4 La venganza Del ceviche Un emis Dice Me saluda Esplica Rolando Un emis Gis Dice Creo que tengo que vigilarlo a Sonic Como mierda Porque si no lo vigilo me mata O sea Es medio rando Francisco Álvarez Creo que es eso Dice Hola Tengo que vigilar a Sonic Catalina Pilcante Dice Es necesario Poner eso Mini Pequeños En todos los videos Cara con ceja Alta O sea como O sea como Como No es bien Dice Si no hablo Es que ando jugando Wolfplay Riega Pállate Nadie te quiere oír Saffring Sibling Sube 3 De Mike Show Ah Está media media Esa canción También si quieren Pregúntenle Los dígitos De la tarjeta De crédito Uy cucho Tu huele Pedro Pedro Bajo Dorado 28 No vamos Ni una hora Ya estoy Por la noche 4 Imagínate Leandro Yapura Dice Sacame de Venezuela Catalina Pincante Dice F F Por Luigi Lalo Animations Dice Dusto Y cuáles Son los dígitos No Oye Ahorita he visto De que están Regalando un mes Gratis De Discord Nitro Me lo compro O sea Me lo Me lo Me lo Me lo pago O sea Solo es un mes Porque claramente Se ve Se ve Se ve De su gratis Aunque a la final Es Te van a bujear En Bot Bani Lalo Animations Dice XD Un Emi Dice Toy Como Consiste Flash TH 34 Como Conoce Creo que fue Este De un panel Mio Que me hizo Ver eso Creo que ya lo dije Varias veces Como conocís Creo que si Tengo que verlo Que pereza Verlo Si no lo ves Puede ser Que venga El toque A tu oficina Y volviste Chetos El ceviche Es eterno Dice Respuesta Inesperada Respuesta Inesperada Un profe Una puta madre Francisco Alvarez Dice Five nights at Capitán Perus Estoy Capitán Perus Ese se ha dado un Como tan muchacho Aparece en el juego Para evitarlo Lo tienes que dejar Entrar y acercarte Y que te de pal de chicle Y una nalgada Lalo Animations Como Dice Es joda Me di cuenta No tiene animación Ni siquiera han puesto animación Para que Taze venga Santiago PLG Dice Creo que hubiera quedado mejor Como el papel de chica A Peach Rosalía O Pauline Nightmare Tales Chorx Tine Dice QXDDDD Un Emmy Dice Como tan muchacho Dios guión bajo J Dice Dios mío La aburrición Me está matando La parábola es que es rápido Es lo bueno Que es rápido Lo puedo hacer No lo va a hacer Muy largo Lo puedo hacer Rapidito Es lo bueno Hola es mi primer en vivo Leandro Yapura Bueno como estás Flaquichurri Flaquichurri no Un cura junto a Yoshi Dice Para mi Conio U Si está bien XD Si Flaquichurri Eres Santiago PLG Dice XD Lalo Animaciones La buena que puedo Pirrunearme Este fangame Además Pitch está un poco Más grande Te Manu Dice En la 1.0 Tales Nunca tuvo Una animación De ir a la oficina Un Emmy Dice Pero a menos Me habían agregado No sé Julio César Yandun ¿Cómo me haces Para no Aburrirte? Mira Clown Sonic Por si me hubieras Aburrida Haciendo esto Al menos Me entretengo Un poco Al menos Porque bueno Estoy hablando Estoy interactuando Me gusta hacer videos Para no aburrirme Por eso hago eso Un saludo Pedro Bajo Dorado 28 Dice Un saludito Ya te dije Un saludito Catalina Pilcante Dice Estaculeros Santiago PLG Estaculeros A todo esto Espero que no No te moleste La pregunta Pero vas a jugar Una entrega De One Week At Mario Un Emmy Dice Ya a ver Porque se metió Efectivamente Esto es una misma Cámara creo No sé Dice El juego Es oficial XD Oh si mano Pero al menos Hubieran agregado Más 5 Nictsat Perú 3 La venida Caliente De Spring Peruano Francisco Alvarez Dice Para evitar A Capitán Perú Acéptale El ceviche O si no te va A aplaudir Como que te va A aplaudir Dice El hecho De que hayan Personajes De Mario Enfnas Porque el creador No sabía Dibujar a Ami O Anacals Es definitivamente Algo Santiago PLG Dice Digo que espero Que no te moleste Por la razón De que el anterior Directo Casi todos Los mensajes Eran sobre Ese juego XD Te Manu No, no pasa nada Manu Estoy aún pensando Si lo juego O no Ya estaba Pedro Guión Bajo Dorado 28 Dice No es nueva La cámara Te dice demorar Ahora Ahora sin venir Te dice demorar En venir Demasiado Como que venida Caliente Que pedo Catalina No sé Que chute es eso Dice Espera 13 años Para nada Cara Enfadada 13 años No Dije el número No Dice Re X D Un Dice No sé Ok 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 No No hay Este Llamada No hay Llamada Dice Ah Ah Lluya Porque Willy Rex Que tiene que ver Willy Rex Osea Que tiene que ver Willy Rex Osea Que fue Que tiene que ver Willy Creo que el bot se rompió De Manu Dice La razón por la que hay personajes de Mario Es para que fuese original según dijo Ian PH34 Dice Five Nights at Peru Aura Jeans El origen del ceviche y del toy bebonazo Lalo animatros El origen del ceviche Sus NFTS Catalina Pilcante Ah, NFTS Emoticón o caras de bien Pedro Guión Bajo Dorado 28 Dice Ya murió unos NFTs Nooo, porque dije 13 No, otra vez lo dije, soy pendejo Ay, no mames Otra vez se me creació Qué bonito Qué bonito Sí, mano Porque veo que el test está mucho mejor que los demás Hace rato Hace rato Estirididididim Puta madre Lleva mucho Me he dado cuenta que nadie está canjeando ranas Desde que salió el plus Todo putaconía mujer o con Nuz Golden No sé qué chucha No es nada Es como un port de un juego antiguo Y ya puta Es un port de un juego antiguo Y ya Si lo pensamos bien es así Como si porteara No sé Se fue al otro lado Primera vez que se va al otro lado Primera vez que el Tails se va para otro lado Ok nunca me pasó eso Ayuda Tails me vuelve peruano Ayuda Tails me vuelve peruano Ay Ay Yo si lo oigo O sea Tú me escriben Yo si oigo el bot No sé por qué No sé por qué Hasta ella no se le oye Por eso voy a revisar bien eso Hola como estás Se me acaba la puta batería No sé si me dio cuenta Tengo 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 Uno más Uno con tres Uno con dos De batería Hola Hola como estás Hola 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 Siempre se cargan el bot Siempre cuando O hacen una cosa Para que el bot se muera O algo así Eso Ya es típico Es el pueblo Marrón Puta madre Enigmatic creo que antes Pero ya no Ya Creo que ni uno No estoy ignorando Verga Se me acabó la batería Se me acabó la batería Oye Ya lo gané Y Y Oh no Borde Desbloqueé WTF Espérate Uff No funciona esto Espérate Espérate Ya está Ahora sí Ya está Ya está Ya está Ya está Ahí vamos a ver Ahí está Uy Qué bonito fondo Ahí está Ya Ya Lo configuré bonito Para que se oiga Se oye ¿No? Ahora sí se oye ¿No? Ahora sí se oye El bot No creo que funcione Donal Maniac Mania Dice Diego Fnash 2.0 Daniel Dice ¿Dónde pones El fondo El fondo O sea Tienes que poner F4 Para poner Pantalla completa Y presionar Q Y E Para Bueno Q Para seleccionar Preparado Como Como un tipo De flechas Tremendo fondo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Ay Me olvidé poner El ruido de la rana Por alguna razón La rana tampoco funciona Capitán Parú Cabeza parlante Fuego F1 Pisonic Un Emmy Pisonic O Supersonic O algo no decía El rap de Parú Y esto dice así El pueblo es Maran Santiago El pueblo es Marron Los cables son Marron La gente es Marron La entrega Que me atrevería a decir Que tiene las mecánicas Más fáciles De One Week At Mario Es el 7 TH34 7 En su puta madre Cuántas Cuántas weas hay Cuántas entregas No mames La venida De los conejitos Y conejitas Daily Bombie Algo curioso Es que si me dijeron Que eso De eso O sea El celular Sería medio random O sea Medio raro Dice que falta poco Pichisonic Nightmare Tales Chorping Pichisonic Dice Para descargar el chiste Debes descargar GTA San Andreados Dios guión Bajo juego Dice Marrón Sonic Pedro guión Bajo dorado 28 Dice Soy yo Eso de descargar El chiste De los sacaron De un min Que yo puse En Discord Dexty De mi quechou No sé No me había que descargar El chiste aparte Hay hasta tutorial Para descargar El chiste aparte Yo soy una marioneta Conejo payaso Le han Oh el cobro Jujito me mata El pendejo Por desesperado El toy se maran XDDDD TH34 Dice Vendo dinero Bolsa de dinero Daily Bombie Dice Nightmare Tales Shortsteam Vete Dice Don Ay Vete de simetría Pero no le di importancia GG's Y tenemos otro más WTF A ver Ey mira este Esto lo hago Polo Hasta los fondos Son mucho mejor Que el propio juego No mames El fondo Está mucho mejor Que el propio juego O sea Que chucha Esto lo hago Por los momos Por momos Por esto lo hago Por los momos Por los momos XD Un emi Dice Se acuerdan De cuando encontremos Un archivo de fans Que era de ya ni un random TH34 Uy que se choco acá Weón Que paso Lalo Animations Dice Una caja Lo logro Lo logro señor Dice Uy culo Nightmare Tales Shortsteam Dice Estoy pasando Lo logro señor Lo logro Hay extra WTF Ok esto es nuevo Pongan el rap De Parú Daniel Nete Mira acá está Acá está mejor dibujado Pero va a ser obvio Supersonic Supersonic Dice Está bien feo El boulder Un Mickey Dice Toy Vahe Esto es nuevo Miren sus brazos Miren sus brazos Pregunta sería Toy froco Choco Dice Piquiú cambiaron El tema del Taita Al escribir Mira sus brazos Wow Mira sus brazos TH34 Mira sus brazos Chiquititos Este es el normal Este es el nuevo Tamal Este es los piras Tenemos la galería Uy Uy esto es nuevo Show stage Ding Aria Pirate Cove Rockstone Oye se lo copiaron Se lo han copiado Del Del Final Fantasy X4 Halloween Edition Pero también lo puse Eso Dibujos de calidad Dibujos de calidad Yo si es la más chiquita No me di cuenta Springtrap Games 2.0 Dice Hola Toy Dei Hola Dice Golden Golden Saiden Todas no mames Oh Golden aparece acá Ah mira si Golden aparece acá Solo que el puto Miren Miren Golden aparece Lo ven Lo ven donde aparece Golden Aparece acá Pero está tapado Por el Además que está tapada Por el Por el Por el poster De Mario Está tapado Por la flecha De acá Está tapado Por la flecha Es marrón Y la gente Es marrón Daniel En esta Acá miren Está tapado Solo que está tapado Por tanto El poster Y la flecha Están tapados Ah gracias No sé Pero bueno Está chido Mira aparece Golden Pero what Golden deja salir A los otros No me ching Y un guión Bajo j Ese de atrás Son posters O son Ah ya parece Pero es muy chiquito Como que peruano premium Es muy difícil Verlo Cuando estás en la Pero todos los juegos Están bien hechos Lalo animations En cuanto en este Como decirlo Este Sea muy poco Demasiado poco Creo que Si tú juegas De por sí Así a lo random Ni te vas a dar cuenta De eso Siempre estuve ahí Mira 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 Que curiosidad Mira Mira el poster De Yoshi Está normal Pero cuando Lo pongo Mira Cuando viene Golden Se deforma Se deforma Se deforma Mira Los colores del texto Son amarillos Pero cuando Está Golden Está más opaco El dólar En los ojos Está más opaco Y la boca De ellos Se cambia ¿Verdad? Dice Imagina Whatafuck Daniel Nete Dice Vin gatito 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 Lalo animations Dice Golden Ya W Y Hasta en el pasillo Creo que Estos son conductos De ventilación Esto creo que son Conductos de ventilación Ahí es donde Son en Gattaca También Porque No son posters Son conductos Son conductos De ventilación Creo Bueno Acá lo típico Peta siempre aparece acá Está acá Está chiquitito Está chiquitito Está acá en los posters Acá en el fondo Está muy escondido Golden Acá está escondido Acá En esta parte de acá Está escondido Ya sabemos Que eres eterno Nomame Acá aparece Acá aparece Acá Y de forma Yoshi Acá aparece Y acá aparece Bueno Acá es lo típico Aparece por acá Pero Wow What's this? Spin trap page 2.0 Dice Toy te cogerías A Toy fax Y de mis dibujos Por una tarjeta De crédito Con dinero Con dinero Infinito Como Creo que no hay nada más acá Ya galería Que lo típico Ok Solo quedaría la custom night Wow Es casi fácil Ahora toca el max mode Más aburrido Daniel Prácticamente es máximo 20-20-20-20-20 Lalo Animations Estoy jugando Con dos idiotas Son mis mascotas Y me la quieren chupar Me la quieren chupar Hola a ver De no 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 No